Evangelio de hoy Domingo 28 de abril de 2019 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles. Aunque la gente se hacía lenguas de ellos, más aún, crecía el número de los creyentes. Hombres y mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo y todos se curaban. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel Eterna es su misericordia Diga a la casa de Aarón Eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna es su misericordia Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor Dios, Él nos ilumina Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Segunda lectura Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan Vuestro hermano y compañero en la tribulación En el reino y en la constancia en Jesús Estaba desterrado en la isla de Patmos Por haber predicado la palabra de Dios Y haber dado testimonio de Jesús Un domingo caí en éxtasis Y oía a mis espaldas una voz potente que decía Lo que veas, escríbelo en un libro Y envíaselo a las siete iglesias de Asia Me volví a ver quien me hablaba Y al volverme Vi siete candelabros de oro Y en medio de ellos una figura humana Vestida de larga túnica Con un cinturón de oro a la altura del pecho Al verlo Caía a sus pies como muerto Él puso la mano derecha sobre mí Y dijo No temas Yo soy el primero y el último Yo soy el que vive Estaba muerto Y ya ves Vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte y del abismo Escribe pues lo que veas Lo que está sucediendo Y lo que ha de suceder más tarde Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Al anochecer de aquel día El primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús Se puso en medio y les dijo Paz a vosotros Y diciendo esto Les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría Al ver al Señor Jesús repitió Paz a vosotros Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Y dicho esto Exhaló su aliento sobre ellos Y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados Quedan perdonados A quienes se los retengáis Les quedarán retenidos Tomás Uno de los doce Llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó Si no veo en sus manos La señal de los clavos Si no meto el dedo en el agujero De los clavos Y no meto la mano en su costado No lo creo A los ocho días Estaban otra vez Dentro los discípulos Y Tomás con ellos Llegó Jesús Estando cerradas las puertas Se puso en medio Y dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Contestó Tomás Señor mío y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Has creído Dichosos los que crean Sin haber visto Muchos otros signos Que no están escritos En este libro Hizo Jesús a la vista De los discípulos Estos se han escrito Para que creáis Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida en su nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Dios nuestro Ten compasión De nosotros Porque como Tomás Hay ocasiones En que dudamos De nuestra fe Este domingo Nos invitas a contemplar Tu inmensa misericordia Que nos muestres Tu costado Y tus llagas Y nos invitas A experimentar Tu cercanía Por medio de la oración No podemos más que decir Tu Señor Eres nuestro Dios Amado Jesús Sana nuestra incredulidad Y danos la fe Para saber apreciar Siempre tu divina misericordia Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video La línea final de este texto Subraya el propósito del evangelio Estas se han escrito Para que ustedes crean Que Jesús es el Mesías Aquí se nos muestra Dos veces como Jesús Irrumpe en la vida De sus amigos Nos preguntamos Si puede hacerlo con nosotros Si también tenemos dudas Como Tomás Si andamos buscando signos Antes de comprometernos Con el hecho De que estamos viviendo En un nuevo mundo En el mundo de la resurrección Permitamos que Jesús Nos susurre Tú serás bendecido Si te decides a creer Creer en Él Es entregarse de corazón No solo de mente No es tan difícil Pues Él ya nos ha regalado Su corazón Tomás es recordado Por sus grandes palabras Él parecía estar seguro De lo que necesitaba hacer Y de lo que lo satisfaría Si bien Enfrentando a Jesús Vemos que el Tomás real Conoce a su Señor Y su Dios Él Pareciera haber olvidado Su necesidad de sondear Su deseo de una prueba Tú ves más allá De nuestras palabras Señor Tú ves de lo que está hecho En nuestro corazón Ayúdanos a estar junto a Ti A escuchar Tu Palabra En este tiempo de oración Tú conoces nuestras necesidades Sobre todo las de nuestra mente Tú has oído nuestras palabras Ahora Déjanos oírnos a través de Tu voz Y conocer Tu presencia Dejamos de lado Todas nuestras demandas Para recibir Lo que Tú nos estás ofreciendo Amada hermana y hermano Que me escuchas ¿Has tenido alguna vez Una experiencia semejante A la de los discípulos? ¿En algún momento de crisis O de temor Has reconocido conscientemente A ese Dios contigo? Quédate con ese recuerdo Tal vez Conversa con Jesús Sobre ese recuerdo Y el significado Para Ti en Tu vida La conciencia Que Dios tuvo De Tu persona Si tuvo un efecto En Tu temor O en Tu manera De enfrentarlo Amado Señor Tú nos llamas Benditos Porque creemos Sin la evidencia De nuestros sentidos Tú nos importas Más de lo que podemos Ver Oír Tocar O leer Pero hay momentos En que dudamos Señor Nosotros creemos Pero ayúdanos Por nuestra incredulidad Espíritu Santo Te acogemos En nuestro pequeño corazón Permite que hoy sea Para nosotros El primer día De la semana Que significa El primer día De nuestra creación Renovada Y celebremos juntos El primer día